Música 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 ¿Por qué no te ponaba, pues? ¡Ay, qué feo! Yo sentí que ahí iba a salir volando ¡Yo también! ¡Hasta se va a acabar la batería de la cámara! ¿Y usted no se tiraba? ¡Mini! ¡Salió más niña que la sirena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mamlos! ¡A otro! ¡A otro! ¡No voy a quitar nadie! ¡Vamos a ver a qué es, Lomarra! ¡Ah, pelota! ¡Aquí anda ahí! ¡A ver cómo es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! y barra y barra y barra y barra y barra no andan a las guadas y barra i ah y ¿Crees que cabes vos ahí? No, no cabes ¿Cuánto tiempo le dan a eso? 10 minutos 10 No, 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 no ¿Quién tiene miedo? Sí, ya sé ¿Quién tiene miedo? ¿No? ¿Cuántos años es? Yo sé, ¿verdad? Fíjate ¿Cuántos años es? Preguntale ¿Cuántos años es? Ya, ¿por qué? Preguntale 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 Hasta durmiendo se llega Don Barra 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 Don Barra